¡Hola a todos! Mi nombre es José Luis, tengo 21 años, soy de Costa Rica y soy un estudiante de segundo año de la Universidad de Chungang. Como ya sabemos, los juegos asiáticos de Hancho 2022 están a punto de comenzar. Entre estos juegos tenemos ciclismo en carretera, ciclismo en montaña, en cancha, entre otros. Estos juegos se van a llevar a cabo en la ciudad hermosa de Chungang. Así que acompáñenme en este vlog a ir a conocer este grandioso lugar. ¡Vamos a visitar a los ciclistas! Por fin he llegado a Chindaohu de Chinang. Aquí el aire es súper fresco, me encanta este lugar. Pero hay algo muy importante, ¿dónde están los ciclistas? Vamos a averiguarlo. ¡Hola! ¿Suscríbete a Chindaohu de Chinang? Sí, sí. Pasa la carrera de bicicletas de carretera. Cuando llega la primavera, el té chibukong comienza a recogerse. Es muy buen disfrute y experiencia tomar un descanso y beber té cuando se está cansado. ¡Genial! ¿Por qué hay tantos ciclistas aquí? El condado de Chinang tiene un entorno ecológico hermoso con una infraestructura perfecta. Y los juegos asiáticos también han traído los deportes de ciclismo. No muy lejos de aquí se encuentra la sede de los juegos asiáticos y el velodromo, que también ha comenzado a tomar forma. La parte superior del lugar está compuesta por una estructura de membrana parcial y un muro por tina de vidrio. Bajo el control de la computadora, puede lograr cambios mecánicos y efectos coloridos por la noche. Ahora, el velódromo está haciendo los preparativos finales, para poder abrir los brazos y abrazar a sus amigos de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!